La verdad que están todos los amigos de Benito, ¿no? Y qué lindo ver a todos los amigos que Benito sembró en su vida, en su región política. Él siempre, si por algo está bueno, está bueno esto del puente, porque él tendía puentes. Permanentemente tendía puentes y el doctor Sanguinetti hizo esa referencia. Pero ese fue el honor que le hizo, justamente, a un hombre que tendía puentes. Y fue bien importante, yo recuerdo cuando arrancó la recuperación de la democracia con la DAL, el Benito en todas las esquinas, con qué polenta, tremenda. Ahí se hizo intendente, en el 80, en la militancia en la calle y juntando a los vecinos de Maldonado. Él estaba del otro lado, en la DAI, él estaba en la DAL. Y fui a DIN cuando Benito fue intendente. Y fue un momento muy especial, que lo disfrutamos porque estamos disfrutando de la recuperación democrática, y éramos todos muy amigos en la Junta Departamental. Una Junta espectacular. Con Jojo, presidente, Benito, intendente, y un gran diálogo entre todos los vecinos. Después, quiero resaltar algo. Benito acá, a nosotros, en el momento crítico de Maldonado, fue el primero que empezó a hablar de coalición departamental. que se precisaba para recuperar el gobierno de Maldonado. Y él siempre estaba con esto, a pesar de que, tanto en mi partido como en el partido de coalición, había diferencias. Pero él estaba con esa línea en la inmobiliaria y en el café de la esquina, y ese es el tema de conversación. Más de una vez hablamos de eso. Incluso él me sugirió juntarnos en Punta del Este para ganar el municipio. Y es más, nos puso un nombre de su agrupación, Andrés Jafif, y dice, ese muchacho te va a servir, me dijo. Y lo que pudimos hacer a nivel departamental en aquel momento fue muy importante para recuperar, para la libertad y para la democracia, el gobierno de Maldonado. Y él fue muy importante en esa toma de decisiones. Tengo que agradecerle siempre, se lo he dicho a Magdalena siempre. Ella fue testigo de varias de esas conversaciones. Y creo que también fue un mensaje importante para el país de hoy. Tal vez haya sido una de las primeras coaliciones exitosas en el Uruguay y que permitió seguramente algo que ni pensábamos que era recuperar Maldonado para la democracia y para la libertad. Así que gracias Benito por darnos una mano grande en ese momento. Felicitaciones a todos los amigos de Benito, que son muchos. Esa buena onda que siempre tuvo, que siempre tuvo y lo recordamos así. Gracias.